A Luli le deseo lo mejor, aparte que está con una muy buena persona, un gran amigo mío que es Gonzalo. ¿Es cierto los rumores que andan por Farandolandia? ¿Eh? ¿Sobre qué? ¿De que podría estar negociando para hacer la nueva adquisición de los guachiturros? No, no, no soy ese, no, muy buena la música de ellos, me gusta, está pegando mucho, pero no, yo soy otra onda, yo soy por la parte romántica, yo me voy por el reggaetón romántico, la música bailable, ellos más para el lado de la cumbia, igual es muy bueno. ¿No? Como se han hecho más famosos y ahora están apareciendo con ese corte, yo creo que lo asocian a uno, pero yo siempre, si tú... O sea, podríamos decir que los guachiturros le copiaron a MD. Yo creo que no le copiaron porque yo tengo esto hace mucho rato.